¿Qué es el diálogo de un ex alumno con un ex profesor? ¿Qué es el diálogo de un ex alumno con un ex alumno con un ex alumno? ¿Qué es el diálogo de un ex alumno con un ex alumno con un ex alumno con un ex alumno con un ex alumno? ¿Qué es el diálogo de un ex alumno con un ex alumno con un ex alumno con un ex alumno? ¿Qué es el diálogo de un ex alumno con un ex alumno? ¿Qué es el diálogo de un ex alumno con un ex alumno con un ex alumno? ¿Qué es el diálogo de un ex alumno con un ex alumno? ¿Qué es el diálogo de un ex alumno con un ex alumno con un ex alumno con un ex alumno? Y entonces ahora, con toda premeditación, Gloria, te quiero llevar a las palabras que educan. Mirá, qué precioso tu relato sobre el profesor. Y yo te escuchaba y pensaba en otros casos en los cuales hay una palabra que tiene un poder diferenciado. Ahí la palabra del profesor y el cuerpo del profesor varían más que los cuerpos de los estudiantes. Si el profesor declaraba, este chico robó, no sabemos cuál habría sido el futuro de ese chico. Pero el profesor se puso en condición de humildad y él también, democráticamente, cerró los ojos para no saber quién era, para no saber de quién era ese bolsillo. Y qué importante es, Bernardo, la confianza que ese profesor tuvo en que esa estrategia que desplegó iba a ser eficaz, iba a ser eficiente, iba a servir para que el otro aprendiera. Y él también aprendió en ese proceso claro. Y seguramente los demás que no se acercaron nunca a la cola a saludarlo también aprendieron. Aprendieron cómo se puede dar oportunidad desde el lugar del maestro y desde todos los lugares para que el otro crezca. No aprovechar el poder para castigar. Dar la oportunidad al otro, que no es un igual, que es alguien más joven, que es alguien que sabe menos, que es alguien que está aprendiendo y que tiene mucho más derecho a equivocarse que nosotros, los adultos. Entonces, esa oportunidad no es un gesto generoso solamente, es un deber político, es un deber de quien abre la mano para que el otro pueda tomarla si la necesita. Es un deber del que está formando hacia el otro que se está formando. Esa oportunidad, por eso digo que es un deber político, no estoy hablando de partidos, claro, estoy hablando de derechos. Estoy hablando de que ese chico se tentó y que hizo mal, pero que tenía derecho a reconfigurar su conducta y a tener otra chance. Y pienso, Bernardo, en una novela muy bella que se llama El primer hombre. La novela es de Albert Camus, el mismo de la peste y el mismo del extranjero. Un filósofo francés de comienzos del siglo XX. Él escribe ese libro pensando en su maestro y se lo dedica. Y cuando va en el premio Nobel, la primera persona de la cual habla es su maestro, el señor Bernardo. Y dice, fíjate, él se sentía tan digno en la escuela. Era un chico muy pobre y tenía un triple estigma, Camus. Me parece una figura fortísima para pensar también los estigmas que hoy tienen quienes llegan a la institución educativa de cualquier nivel. Camus era hijo de un francés y vivía en Argelia. O sea, que de algún modo era extranjero. Además era huérfano. A su padre lo habían matado en la guerra, lo habían matado un obús. Pero además tenía un tercer estigma y es que era muy pobre. Con todo eso él va a la escuela pensando que la escuela es su lugar de salvación de algún modo. Y encuentra al señor Bernardo. Y dice que se acuerda siempre del señor Bernardo porque él los juzgaba a sus alumnos dignos de conocer el mundo. Dignos. Entonces, como los juzgaba dignos de entrada, sin saber quiénes eran y qué signos tenían, les daba. Les daba y ellos tomaban lo que podían, lo que les servía. Pero su función no era ponerles una nota. Era darles. Era abrir la mano. Entonces, dar oportunidades. Dar chances. Dar mundos. Abrir universos de significados. Ese es el lugar del maestro y de la palabra que enseña. Y no solo, fíjate Bernardo, en la palabra que enseña en la escuela obligatoria. También en la universidad, la palabra que enseña es una palabra cargada de poder y cargada de potencial. Cargada de oportunidades que es bueno tener en cuenta para ver cómo uno usa eso. Porque en la universidad, desde hace algunos años, tenemos poblaciones mucho más diversas que antes. La heterogeneidad del estudiantado se nota más. Es mayor. Esto pasa en la Facultad de Filosofía, donde yo trabajo fuerte. Y también en otros lugares, inclusive fuera de la Universidad Nacional, donde también trabajo. Y vemos que año a año va creciendo la diversidad de sujetos, de trayectorias, de culturas que llegan a la universidad. Y ahí es tan importante esta palabra que acoge, que recibe. La palabra que da la bienvenida y que trata de tender lazos. Que trata de hacer que el otro también se sienta digno. Como el señor Bernal hacía con los alumnos, entre los cuales estaba Albert Camus. Y como hacía este profesor que estaba en la cola cuando tuvo ocasión. La palabra, el gesto, la disposición para darle al otro la mano y darle al otro las oportunidades. Insisto, más allá de generosidades personales. Porque pensamos que el otro es un sujeto de derecho. Por eso, que el otro puede, que el otro es digno de confianza.